Hola mis Turi Familia Aventureros y esta semana seguimos por la provincia de María Trinidad Sánchez pero en esta ocasión nos vamos a disfrutar del río San Juan pero y mis niños ¡Aquí! Seguimos Turi Familia Ando Bueno señores y llegamos a Laguna Grigri desde aquí tomaremos una embarcación para disfrutar de lo que son los manglares, la piscina natural, la cueva de las colondrinas y otros atractivos de esta maravilla de República Dominicana Empieza el recorrido por una zona hermosa de lo que es República Dominicana señores estamos en Río San Juan y empezó nuestra travesía por todo lo que son los manglares Termina este trayecto de los manglares, iniciamos el recorrido a lo que es mar abierto y hacemos unas paradas maravillosas que van a ver a los dos y aquí estamos entrando a la cueva de las colondrinas hermoso señores, esto es hermoso, espectacular hermoso señores y ahora vamos a disfrutar de la piscina natural, hermosísima en este recorrido y aquí estamos esperando a la parte de la bauta con el puente con el puente de la playa de la provincia maría